Moviendo tu cuerpo al estilo del don, el ritmo pegado estilo vacilón Pasito adelante como un campeón, tu cuerpo y el mío fuera de control Que siga la fiesta todos con alcohol, amigos vecinos opacan el sol Ya son las cuatro que siga el fiestón, a ella le gusta verme vacilón Verme vacilón, ya son las cuatro a ella le gusta verme vacilón ¡Suscríbete al canal!